Mira, el Smithy ha mejorado mucho por la sillita, ya él empieza a caminar y por lo mismo que él recibe acupuntura, le ayuda más a caminar, él ya no necesita mucho vacío de verdad, pero así hay que ir fuera de un... Ah, muy bien, o sea que digamos que está rehabilitando, se está tratando por la acupuntura, está mejorando sus movimientos. Así es, y por lo mismo si ha de verdad que empiezan a mover las puertas, al caminar, también eso le ayuda mucho. Ah, súper bien, ¿y qué edad tiene Smithy? Smithy tiene 8 años. ¿Y qué fue lo que le pasó? Mira, Smithy lo tenía, un chavo lo tenía en un baño, me sacaba por creer que había una silla de ropa, una escalera, que tenía una escalera, y entonces la tuvo parte de la columna, y entonces... ¿Estaba encerrado? No, recibía atención médica, pero ya ha mejorado. Así es. Y llegó ya con nosotros a los años de atrás. Hola. Muchas gracias. Por nada, ¿me dijiste tu nombre? ¿Cómo me digan? Gracias.